El cantante de cumbia John Kelvin o Jonathan Sarmiento podría salir de prisión en las próximas horas, comunicó su abogado Ricardo Franco de la Cuba. Hay que recordar que él permanece en prisión desde el pasado 11 de febrero, luego de que lo condenaron por los delitos de violencia sexual y psicológica contra Dalia Durán, la madre de sus hijos. El 16º Juzgado de Investigación Preparatoria, superficializado en delitos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, lo condenó luego de que Durán alertara que John Kelvin intentó acercarse a ella y la agredió verbalmente en la vía pública. Esto ocurrió a pesar de que la justicia peruana ordenó que el artista se aleje de la madre de sus hijos. Matilde Falcón Suárez, fiscal adjunta superior, pidió que se conforme a la prisión preventiva en contra de John Kelvin porque volvió a cometer violencia contra Dalia Durán y desobedeció a la autoridad. Detalló que esto ocurrió cuando la víctima llegó a su casa con sus hijas y encontró al sujeto junto a su primo en el intercomunicador de su casa. En marzo de 2023, el Poder Judicial declaró por mayoría de votos que el cantante permanezca tras las rejas, es decir, rechazaron su pedido de apelación con el que buscaba revocar la prisión preventiva que ordenaron por denuncias de violencia de parte de Dalia Durán. En esa audiencia, solo uno de los tres magistrados que integraba la sala estuvo a favor de que escarcelen a John Kelvin. Decidió que le den comparecencia con restricciones, por lo que se optó por que permaneciera en la cárcel durante nueve meses, con opción a que este plazo se aumente. Para que John Kelvin permanezca libre mientras lo investigan, su abogado aseguró en abril de 2023 que él tiene buena conducta en el penal donde está recluido. Dijo que él enseña en el taller de música en el penal e intentó demostrarlo. Ahora su abogado, Ricardo Franco de la Cuba, dijo que volvió a presentar una solicitud al Poder Judicial para que ordene que la investigación fiscal en su contra continúe con él en libertad, así lo dijo en medio de comunicación Trump. El abogado explicó que la primera vez que se discutió su libertad no le dieron suficiente tiempo para sustentar el pedido. En esa línea dijo que han hallado muchas pruebas que demuestran que él no cometió violencia contra Dalia Durán y que en 48 horas obtendrán una respuesta de parte del Poder Judicial. Esto informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteras de lo que ocurre día a día en Perú.